¡Voy! ¡Eli! ¡Por Dios! ¿No tienes a nadie más a quien molestar? ¡Baja ahora! ¡No! Oye, ¿de quién es el cumpleaños? ¡Deja de hacer eso! ¡Quería darme un baño! ¡Hay mucho por explorar! ¡Jerónimo! ¡No! Genial. ¡No! Oye, impulsame. Sí, no lo sé. Te abriré la puerta. No podemos rendirnos ahora. Muy bien. ¡Arriba! ¡Arriba! Bueno, malas noticias. La puerta está bloqueada. Bueno. Fíjate si puedes encontrar otra entrada. Voy a ver desde afuera. Bueno, cuídate. Ten cuidado. ¡Hay dinosaurios cerca! ¡Vamos! 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 ¡Uff! ¡Sé fuerte! Amén, amigo. Necesitaba un abrazo. Está oscuro. Ah, mierda. Vamos, maldito. Amén. 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 Malditos animales falsos. ¡Ah, mierda! ¡Aquí adentro! ¿Qué diablos fue? Solo un animal. Sigamos, quiero encender una fogata antes de que oscurezca. ¡Vamos! ¡Aquí adentro! ¡Aquí adentro! ¡Aquí adentro! ¡Aquí adentro! ¡Aquí adentro! ¿Qué tan sexy me veo ahora? Bastante. ¿Lo arreglaste? Era un cable suelto. La antena. Vieron nuestro desastre en escuela. Bien. ¿Este tipo? Owen. Él desertó. Tal vez Tommy lo atrapó. ¿Qué hay de ella? Nada. Nada aún. Unidad Romeo los necesitan en el sitio 2. Bueno. Los números son lugares. 3. El canal de TV donde estábamos. El canal de TV donde estábamos es el 6. 6. Hay mucha comunicación. Hay mucha comunicación en el 2. Supongo que es su base de operaciones. ¿Qué? 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 Te ayuda. Mira. Lo de anoche fue... Estúpido. Sí. Tenemos bajas en 14. Unidades disponibles de puertas. Cambio. Acquisitio 3. Mira. Lima cerca. ¿Cuántos escales tienen? Cambio. No hay escales. Intrusos sin compañía. Armados. Intrusos sin compañía. Tommy. ¿Cuál es el 14? No lo sé con certeza. Bueno, inténtalo. Pues... Si es el 7... El 12 se encuentra por aquí. Creo que debe estar en este vecindario. Hillcrest. Bien. ¿Tina? Sí. Nada bueno. Oye. Iré por él. Sigue escuchándolos. Sí, bueno. Espera. Dame tu mano. Para la buena suerte. No creo en la suerte. Yo sí. No creo en la suerte. Bien, Hillcrest. ¿Es el lugar correcto? Definitivamente es aquí. Tiene que ser Tommy. Mierda. ¿Qué es? Tiene que ser un plan. Tiene que ser. Tiene que ser un plan oído. Tiene que ser un plan. Tiene que ser. Tiene que ser. No, no creo en la suerte. Tiene que ser. ¿Qué es eso? ¡Gracias! 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 Hay demasiados imbéciles. Resiste, Tommy. ¡Gracias! 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 ¡Qué tontería! Gracias! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, chica! ¡Rástagalos! Este tipo es muy accountante.